de la República Dominicana. La primera dama resultó herida de bala la primera dama, Martín Moïse, que está recibiendo cuidados médicos. Los hechos se produjeron alrededor de la una de la madrugada hora local y el asalto fue perpetrado por un grupo de individuos aún no identificados hace un momento. Y a continuación veremos en pantalla uno de los videos que ha circulado en las redes sociales del momento en el que ultiman al presidente de Haití, Jovenel Moïse, el ataque en donde un grupo de hombres armados aún no identificados ultimaron al mandatario Jovenel Moïse. Los asesinos del presidente Moïse se presentaron como supuestos agentes de la DEA, que podrían ser falsos agentes, dijo el embajador en los Estados Unidos, y que cree que son mercenarios que en video de la escena se escucha hablar español. Los asesinos del presidente Moïse, Los asesinos del presidente Moïse,